Bienvenido a la orden. No es lo que esperaba. De eso se trata. No es lo que esperaba. Podemos darles donde duele. Impresionante. Dante, ¿eres tú de verdad? ¿No te acuerdas de mí? No. ¿Qué recuerdas de tu infancia? No mucho. Tuve meningitis con siete años y perdí la memoria. ¿Por? A mí me dijeron que tuve un accidente de coche que me provocó una amnesia total. ¿Edad? Siete. ¿Y qué? La meningitis es una enfermedad humana. Y tú no eres humano, Dante. En todas las guerras se lucha con mentiras y a ti te engañaron. Te han ocultado tu pasado por un motivo. Espera, ¿quién dices que eres? Me llamo Vergil. He creado la orden para poder luchar contra los demonios. ¿Además de las espadas y las balas? Esas armas ganan batallas, pero no la guerra. Usamos la fuerza, sí. Pero también inteligencia. Política. Propaganda. ¿Y de verdad crees que puedes hacerme ella? ¿Hacerme ella? Con nosotros dos trabajando juntos, creo que podemos derrotarlos. Así que de eso se trata. ¿Quieres que me enfrente a los demonios y te ayude a salvar el mundo? ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? Parecés muy buena gente, pero soy un tío solitario. Trabajo solo, ya sabes. Dante, no creo que entiendas lo que está en juego. Si quieres irte y darme la espalda, no puedo impedírtelo. Pero estarás cometiendo un grave error. No solo por ti, sino por la humanidad. ¿La humanidad? Sí. ¿Te crees que me importa? Dame la oportunidad de mostrártelo. ¿El qué? ¿Quién eres en realidad? ¿Quién eres en realidad? Esta era tu casa. No me acuerdo. Lo harás. Kat, abre el portal. ¿Qué estás haciendo? Nuestro mundo y el limbo están superpuestos muy estrechamente. A veces colisionan en lugares que llamamos grietas. Y es allí donde podemos crear portales hacia el limbo y desde él. No huele muy bien. ¿Qué hay en la lata? Una mezcla que he creado según una vieja receta huicana. Sal marina, aceite de tiburón, virutas de hierro, semen de ardilla deshidratado, pelo de lobo. Qué rico. Adelante. La casa guarda secretos. Yo ya he encontrado el mío. Ahora te toca a ti. ¿Cómo volveré? Ya nos encargaremos. Tú ten cuidado. Puede ser peligroso. Me gusta el peligro. ¿Crees que funcionará? No parece importarle mucho. Es puro. Igual que tú cuando te encontré. No. No. Así que esta era mi casa. Bueno, enséñame tus secretos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ahora qué? ¡Suscríbete! 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 No te acuerdas de mí. Vale, ¿qué más tienes? No te acuerdas de mí. 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 ¿Mamá? Te acuerdas de mí. Malditos demonios. No te acuerdas de mí. 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 La cosa va mejorando. ¡Vosotros perseguidla por ahí! ¡Cubrid las puertas, bomberos! ¡Apártate de mí! ¡Apártate de mí! ¡Apártate de mí! ¡Apártate de mí! ¡Mola! ¡Apártate de mí! Una rosa azul. Esta era tu casa. Esta era tu casa. No me acuerdo. No me acuerdo. ¡Apártate de mí! ¡Apártate de mí! ¡Aluna rosa! ¡Apártate de mí! ¡Cubrid las puertas, bomberos! ¡Apártate de mí! ¡Baudete de mí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¿Qué estoy desatando? ¿Qué recuerdas de tu infancia? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me largo de aquí! ¡Sigue así! ¡Suscríbete! 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 Gracias.